Adulta mayor fue abandonada a su suerte y según información que suministró a la mujer que la auxilió, esta iba acompañada de un familiar a reclamar dinero del subsidio Colombia Mayor, del cual es beneficiaria en un efecto y del sector comercial. En la C-Radio se contactó vía telefónica con el psicólogo de la Secretaría del Adulto Mayor, quien brindó más información sobre este caso. La señora fue dejada el día de antier cerca a la estación de policía del Muegue, una señora que la vio paradita ahí le preguntó a ella qué es y estaba esperando a alguien, ella no le contestó y al mismo momento pues ella la lleva a la estación de policía que es donde nos hacen el llamado y donde yo llego ya por orden de mi jefe y empiezo a hacer procedimiento con ella, nos damos cuenta que sí, efectivamente la señora está viviendo en la ciudad de Bucaramanga, llega acá a la ciudad a cobrarlo el subsidio de Colombia Mayor y ella vive con un hijo, creo que es un hijo que también es habitante de calle y este señor pues al parecer cobró el beneficio de ella y la dejó. Al parecer la mujer no habla y tiene un tipo de demencia mental, lo cual impide obtener algún otro tipo de información de familiares para brindarle la respectiva atención que necesita. Ella no habla, pues al parecer tiene algún tipo de demencia, venía ya me imagino porque ella tiene aproximadamente más de 75 años, 70 años y lo que nosotros en este momento le buscamos o le mostramos a la comunidad como Secretaría del Adulto Mayor es el cuidado que deben tener con estas personas. En el caso por ejemplo del hijo pues sí, sabemos que tiene una condición de habitante de calle pero sé que hay otra familia también de la señora y es el llamado que hacemos para el cuidado de ellos. Se espera que en los próximos días familiares se comuniquen con la Secretaría del Adulto Mayor para darle seguimiento y continuidad al caso teniendo en cuenta la deficiencia que la mujer presenta. A su vez se le hace el llamado a la comunidad a tener en cuenta la vida y salud de las personas adultos mayores para que ese tipo de casos no se continúen presentando. ¡Gracias! ¡Gracias!